La Contraloría General, a través de su gerencia departamental, hace presencia en el Departamento de Caldas. En el municipio de Villamaría, el ente de control fiscal estableció un fallo con responsabilidad fiscal por el manejo irregular de los afiliados al sistema de seguridad social del régimen subsidiado. Resultó que habían multifiliados por varias circunstancias. Una cual se daba que había multifiliados que pertenecían al régimen subsidiado, pero en su momento ya habían pasado a un régimen contributivo y no se hacía el reporte. Entonces, ¿qué hacía el ente territorial, en este caso el municipio de Villamaría? Era seguir pagando una unidad por capitación a la entidad y entonces esas EPS se quedaban con recursos que no les pertenecían. Y otro caso que sucedía en este hecho era que había todavía personas fallecidas, pero que todavía seguían la entidad territorial pagándole a esas EPS por personas que estaban fallecidas. Por su parte, en el municipio de Riosucio, la Contraloría estableció fallo con responsabilidad fiscal por más de 167 millones de pesos por el desvío de recursos del Sistema General de Participaciones, destinados a obras en educación para la comunidad indígena del resguardo escopetera-pirsa. La Contraloría despliega toda una actividad probatoria que incluye visitas, testimonios de los docentes de los centros educativos y se trasladan unas pruebas de un proceso penal que al mismo tiempo estaba cursando por los mismos hechos. Lo que finalmente nos lleva en el 2014 a imputar responsabilidad fiscal por el incumplimiento de 17 contratos y en el 2016, en febrero de este año, se falla por un valor aproximado de 167 millones de pesos. En el proceso, se estableció responsabilidad fiscal por parte del entonces alcalde, funcionarios de la alcaldía y el gobernador del resguardo indígena.